que mañana podría volver a superar los 80 kilómetros por hora. ...dejamos con los reportajes en profundidad de Informe Semanal, todo vuestro Marisa. Pues esta noche analizaremos por qué Asturias es la comunidad española con menos casos de coronavirus. Hemos visitado el hospital de referencia, residencias de ancianos, hemos entrevistado a médicos, a pacientes y también viajaremos a la muestra de Venecia, que como habéis contado antes, ya se ha clausurado. En plena pandemia el reto era precisamente que se pudiera celebrar y lo han conseguido. Comienza Informe Semanal. Asturias fue la primera comunidad española libre de coronavirus. Estuvo 25 días entre junio y julio sin un solo caso. Desde entonces ha vuelto a registrar contagios, pero su tasa sigue siendo la más baja del país. Para afrontar la pandemia ha apostado por la atención primaria, hospitales modernos y la intervención sanitaria en residencias con casos de COVID. Pero sobre todo se han realizado desde el primer momento muchas pruebas diagnósticas. Viajaremos a Venecia, donde acaba de terminar La Mostra, el festival de cine más antiguo, por primera vez sin público y en una ciudad sin turistas, muy distinta a la que estamos acostumbrados. Enseguida estamos en Venecia, pero ahora vamos a entrar en la zona COVID del UCA, el hospital de referencia de Asturias. Allí hemos hablado con el personal sanitario y algunos de sus pacientes.